Cuando llegó el COVID en 2019 y se extendió en 2020, todos pasamos por situaciones muy complicadas y nos sentimos identificados en muchos aspectos. Uno de ellos eran las preguntas que nos hacíamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es el COVID? ¿Qué es pandemia? Mi nombre es Giovanni Martínez, alumno de quinto año seccional, proveniente del Colegio Interal Guayagadoso. Y hoy te voy a poner un poco en contexto sobre qué es el COVID y qué es la bioseguridad. La bioseguridad Vamos a empezar primero con lo básico, que sería definir qué es una enfermedad. La enfermedad es una alteración que se nos presenta en nuestro organismo, que nos puede causar tanto daños internos como externos. Y la forma en la cual podemos presentar una enfermedad son muchas. Una de ellas puede ser a través del contagio, lo cual eso significa que se nos transmite esta enfermedad. Y puede ser a través del contacto, por el aire, por los fluidos. Y peor aún cuando una enfermedad es causada por un virus o bacteria. ¿Qué cuál es la diferencia de estos dos? Pues que la bacteria es capaz de adaptarse al medio ambiente, mientras que el virus solo puede sobrevivir en nuestro organismo. Y es curioso pensar que algo tan pequeño como lo puede representar un virus o bacteria, puede causar un daño tan grande como lo puede representar una pandemia. Que es cuando esta enfermedad contagiosa se propaga en una población, de ahí a comunidades, país entero, países, continentes, y se expande cada vez más, más y más. Ahí, cuando se expande de manera descontrolada, estamos hablando de una pandemia. Y eso fue lo que ha provocado el COVID-19. Inicialmente conocido como 2019-NCOF, propuesto posible por la Organización Mundial de la Salud, el 12 de enero de 2020, terminó llamándose en los registros médicos como infección por 2019-NCOF. Aunque tiempo más tarde, el 11 de febrero de 2020, terminó llamándose oficialmente de forma COVID-19. Los virus cambian constantemente a través de la mutación, y el COVID-19 no es la excepción. La Organización Mundial de la Salud se ha encargado de darle a cada variante de dicho virus un nombre de alfabeto oriental. Tal vez son los casos D, las variantes bajo monitoreo, alfa, beta, gamma, épsilon, eta, iota, kappa, mu y yeta. Y las variantes de interés y preocupación, delta y ómicron. Sus síntomas son fatiga o cansancio, tos, dificultad para respirar, dolor en articulaciones o pecho, fiebre y dificultad para dormir. Otra de las consecuencias o síntomas los cuales puede presentar son pérdida de concentración o de la memoria, también puede presentar ansiedad, estrés, y en el peor de los casos puede llegar a competirse en una depresión. Lo que parecía ser inicialmente una simple gripe terminó siendo algo mucho más catastrófico, terminando con el colapso de muchos sistemas sanitarios, varias millones de muertes, inclusive afectó principalmente a los países en vías de desarrollo. Bueno, aquí en el 2020 había un total de 115 vacunas a candidatos en desarrollo, pero no fue asignó hasta el 11 de agosto de 2020 cuando el mercantilio ruso Vladimir Putin anunció la primera vacuna que estaría oficialmente calificada para tratar el COVID-19 bajo el nombre comercial del COVID-19. Prontamente salieron otras vacunas como Pfizer o Moderna con 90 y 94% de efectividad y a su vez en esta época se está en desarrollo las pastillas anti-COVID de la misma marca de Pfizer. A pesar de que el día de hoy contamos con diversos métodos como pueden ser las vacunas que son bastante efectivas, en su día no teníamos nada de esto, por lo cual lo que usamos eran las medidas de bioseguridad, como lo puede ser el uso de mascarillas, evitar el contacto, distanciamiento personal, entre otras que esto en un principio nos ayudó mucho a por lo menos controlar de cierta manera los contagios por el COVID-19. Estos dos últimos años han sido de grandes retos y cambios en nuestro estilo de vida. Lidiar contra la pandemia para salvaguardar nuestra salud y seguridad ha exigido un alto grado de responsabilidad y compromiso. Por tal motivo, queremos agradecer a todo el personal médico por tener la volentía de afrontar esta situación y ayudar a los enfermos. A los docentes, por seguir impartiendo sus conocimientos. A cada trabajador por levantarse cada día y no rendirse. A cada persona responsable que cumple con las normas de bioseguridad y sobre todo a Dios, que nos regala un día más de vida y nos da la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Gracias. 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 Gracias.